Aquí en esta base ningún villano nos encontrará, oh pero dónde está Gosei Ratu, parece que ahí vienen Vaya, parece que tenemos a un nuevo miembro, lo mismo digo yo hermano, que hay hermano, todo chido hermano Gosei Naito, Gosei Ratu, hola, me da gusto en verte, igual yo Me sentí arácnido, parece que algo se acerca, cuidado, ¿qué es eso? Ahora todos son prisioneros de destructor, ganas de tigre